¡Transformación! ¡Burbujas de Mercurio! ¡De Mercurio! ¡Toma voz! ¡Burbujas de Mercurio! ¡Estoyen! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¿Me presentas a Géminis? ¿No? ¿Todos me conocen, creo? ¿Me conocen? ¿Hay alguien a hablar de ti? Bueno, ya saben que yo soy una niña que en este momento soy el cielo a Mercurio. ¿Ok? Pero en realidad soy una niña que estudia mucho. ¿Ustedes estudian? ¡Sí! ¿Y tienen buenas calificaciones? ¡Sí! ¿Cómo que no? A ver, ¿quién dijo no? ¿Cómo que no? ¿Tienes que tener buenas calificaciones, sabías? Para eso va uno a la escuela a estudiar, a aprender. Por eso yo voy a la escuela porque tengo un gran sueño. ¿Alguien sabe cuál es mi sueño? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Cómo me conocen? No creo. Se me hace que me andan piscando ahí en el Facebook. Bueno, sí. Soy una célula scout que lucha por el amor y el conocimiento. Y hay mucho. Y bueno, también soy muy tímida. ¿Y saben de qué signo soy? ¡Acuario! ¡Virgo! 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 Exacto. Soy virgo, por eso soy perfeccionista. Porque soy virgo. Entonces, bueno, pero tengo que tomar lo que soy muy tímida. Y gracias a mi amiga Serena, que por aquí anda, y está... Gracias a mi amiga Serena, que está muy loquita, pues me ayudó a abrirme un poco con la gente y a poder estar acá arriba y ser un poco más segura de mí misma. Porque yo todo el tiempo me la pasé en vivo. Entonces, pues casi no tenía amigas ni nada. Y gracias a las Sailor Scouts, pues he podido tener amigas como... Serena. A ver, ¿dónde están mis demás amigas? ¡Ven! Ella también es mi amiguita. ¡Ay, mira mi futuro linda! ¡A ver! Así va a ser mi amiguita. ¡Ven! 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 Así va a ser mi hijita. ¿Cómo la de? Igualita. A ver, ¿Un buque de Mercurio? ¡Es taller! ¡No! 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 A ver, ¿cómo te llamas? ¡Futura llena! ¡Eres Amy II! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok! venga con su verdadera madre no entiendo pero no, así va a ser mi hijita así va a ser linda pero también es tímida, ya ves, igual que su madre y vas a ser muy estudiosa supongo también, ¿verdad? no, ya tiene sueño bueno este pues bueno, ya vine a saludarlos ya me voy no, ahora ya soy Rosy Aguirre, disfrazada de Seymour ok esto, con la final es que me voy a presentarles a otros amigos que traigo conmigo, ¿los quieren conocer? ¡Sí! ok hola, ¿cómo están todos? soy Bellota de las Chicas Superpoderosas y estoy muy, muy contenta de estar aquí porque quiero saludar a todos los que vienen a esta maravillosa plaza de Pikachu ¿ya compraron mucho? ¡Ya! ¿ya se tomaron fotos con mi amiga Rosy Aguirre o no? ¡Sí! ¡Ah! porque si no se la... ¿no hay? ahorita les voy a mandar a monjojojo y bueno, ahorita les traigo a otro amiguito muy especial hola, ¿cómo están todos? bueno, quería platicarles que pues yo soy un monjaolín no tengo pelo bueno, pero porque soy monjaolín pero la cosa es que yo quería ir a buscar al señor Rosy porque me había dicho que era el mejor en artes marciales ¿y qué creen? que logré llegar con él pero yo sabía que era muy especial y entonces le llevé unas revistas muy especiales con 3X y bueno solo así me aceptó aunque me cortó un poco de trabajo ¿eh? porque no sé por qué no confiaba en mí ya sé que estoy chiquito y gordita y muy chistocito y no tengo nariz pero no importa igual soy buena onda y después me hice amigo de un niño muy chistoso con una colita que se llama al principio se me hizo chistoso pero ya después nos hicimos muy buenos amigos después ¿qué creen que pasó? que me morí pero no se preocupen reviví, ¿eh? y no una sino dos y tres y cuatro veces pero en otras no estuvo presente en mi voz estuvo otra voz no entendieron bueno de todos modos yo fui creciendo y mi voz también y entonces finalmente aprendí a hacer Kame 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 y después me volvieron a matar también hace un rato lo vi donde está mi pechado había un niño que tenía mi pechado ¿dónde está? ¿qué haces con mi pechado? devuélvemelo ¿tú no? ¿quién era? ¿dónde está? tenía una chamarra café y yo lo vi tú ya se fue y se fue con mi pechado ¡ay! pero es que ¿saben qué? yo prefiero estar con mi pechado porque es que Rama es odioso ¡ay! no lo soporto Rama es horrible es un niño que todo el tiempo me está molestando pero en el fondo lo quiero mucho no se lo vayan a decir porque si no van a ver porque me voy a desmojar o si no les voy a hacer un platillo que los va a envenenar a todos y van de chismosos ¡ay! 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 estoy tan emocionada que va a venir a la casa y le hice un delicioso sushi y yo sé que me va a amar porque cocino tan delicioso a diferencia de la carne claro ¿verdad? yo sí cocino y pues estoy muy 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 contenta de que ya va a venir a casa ¡ay! espero que no llegue conmigo porque ¡ay! me pongo muy triste mi señor ¡tan! ¡como lo amo! ¡ay! ¿de cuánta gente hay aquí? ¡uy! y es que bueno este andaba buscando a mi hermanita Liliana ¿alguien la ha visto? ¿no? bueno es que bueno ¿saben qué? estábamos jugando la pérdida y porque me entretuve en donde había mucho lodo y este y entonces conseguí lombrices y gusanos y hormigas y empiez y todos esos insectos padrísimos que me encantan y los guardé aquí en mi pañalito ¡jajaja! ¿los quieren ver? ¡no! bueno también tengo unas galletitas que se las robé a mi mami y entonces ya cuando tengo hambrita hago mi pañalito así y hago un ¡ah! me las tomo ¡órale! ¡jajaja! 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 aplausos, vas a placer soy una niña ok ay compa, otra vez dejaste la casa tirada junto con tu pececito ese hermoso que me cae tan bien no puede ser posible, Richard ¿por qué no haces nada por tus hijos? no puede ser posible todo el tiempo estás viendo la televisión y no te importa nada de lo que hacen tus hijos y claro, ya voy a trabajar llego muy cansada y tengo que llegar a hacer de comer y tengo que hacer muchas cosas y ustedes haciendo travesuras ¿sabes? que horror lo suyo no puede ser mis hijos y mis maridos son un caos y yo soy tan, 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 tan centrada y nunca me enojo, nunca hago coraje no, porque yo soy muy, muy centrada ¡ah! y bueno, pues esas son las niñas de los personajes que he hecho bueno, esos casi todos son de caricatura pero bueno como vieron en el video ¡ay mira! esa también este ¡ay Dash! que flojera me das son tan cursi tus, tus amiguitas y todo ¡ay! no, no es mejor ser como yo una margosa es mucho mejor ok aplausos yo soy como el camarón que es aplausos ok bueno, esos son algunos de los personajes pero esos son ¡ay no! ¡sube! ¡ronas! ok ese era un personaje que yo tenía hace salido en el canal 2 después de Chabelo Algunos de ustedes todavía ni siquiera en proyecto estaban No, bueno, creo que en mil novecientos No, en el noventa y nueve Finales del noventa y nueve Hasta el dos mil cinco O sea, ¿cuántos de ustedes ya habían nacido entonces? Ahí está, ya ven Y mira, en el noventa y nueve, en el dos mil cinco Sí, muchos ya eran así chiquitos que se veían la televisión después de Chávez Entonces, bueno, esa se llamaba Super Ondas Está Jesse Conley también en ese programa Y la verdad fue muy divertido Antes había una dirección infantil en Televisa Se encargaba de toda la programación infantil Porque ahora ya no lo hay Ahora ya, desgraciadamente, nadie piensa en los niños Y eso es muy triste Estos programas eran programas que hacían pensar a los niños Que eran culturales Tengo un amigo por ahí Tom Toons, ¿lo conocen? Es quien diseñó estas hermosas casas que estoy bebiendo Para Dara, Dara, Dara Y él me cuenta que cuando él era chico Él veía Super Ondas Y el esbojo del programa era Es el primer programa que se ve con lápiz y papel en la mano O sea, era que también hay que estar anotando todo lo que pasaba Y todo eso Y dar respuestas Entonces, él dice que como O sea, traía su lápiz y su papel en la mano Pues así fue como comenzó a dibujar Y así fue como comenzó a hacer sus caricaturas, ¿no? Sus diseños Entonces, pues, qué padre, ¿no? Que el programa haya inspirado de algún modo a los niños de aquel tiempo Y, este, pues, sería muy bueno volver a Que volvieran a surgir este tipo de programas Como Burbujas, ¿también se acuerdan de Burbujas? Bueno, pues, era la misma productora de Super Ondas La misma Y que eso viene de saber Así que imagínense Este, fue muy padre ese programa Y bueno, este Pues, ya vieron que también hay otros programas Así, en una damazón de caricaturas ¡Ay, este es buenísimo! ¡Eso es genial! Uno de los personajes que más me ha gustado Este... Es muy divertido Fue muy divertido Con síndrome de tu bien ¿Ven? Así dice A ver A ver si ¡Ay, ya no me dijo! ¡Rata! ¡Despierro! ¡Bola! Pero no, eso ha sido como A grosso modo Parte de mi trayectoria Como actriz De doblaje Pero también he hecho comerciales, también tengo mi certificación como directora, también he hecho teatro, televisión, cine no, no en curso, no en cine. Radio también, radionovelas y esto también, que esas son muy padres, muy divertidas. Y pues también he dirigido pasaje, varias series, programas y dos. Entre esos, las chicas superpoderosas, antes, ahora ya los sacaron, el evento es cacho. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna queja? ¿Con cuál de los personajes que he hecho me lo explico más? Bueno, principalmente con una, aunque bueno, a la que me pone la voz y le gusta el brócoli, ella sí se daña todos los días, pero le gusta ser mermuda y le gusta que veamos y peleemos contra los malvados que están en falta. Ese es uno, otro, otro uno, tú no lo chocas, te odio porque eres un fenómeno, desgraciado, coqueto además, indefinido. Aunque, a diferencia de mí, yo sí se cocina, y a las pruebas y me remito. Mi amiga que anda por ahí, que es muy especialita para la comida, una amiga que anda por ahí, mi amiga Ivonne, es especialita para la comida. O sea, siempre que hago algún platillo, me dicen, me gustó, me gustó. Así que, cocinó. Este, y pues sí, o sea, soy de carácter muy tranquilo, pero que no me van a enojar porque, así como hago. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Estás trabajando actualmente? Sí, bueno, estoy haciendo algunos llamados, ahorita no estoy dirigiendo, estoy como en esta maiz, estoy reactivando algunas cosas de mi vida, este, y aquí estoy como más tranquila trabajando. Estoy en una serie que se llama VET, de veterinarios, de estas de Discovery, ya saben. Soy la esposa de uno de los veterinarios, porque todavía no se estrenan. Estas, también de Discovery, de médicos, que salgan vidas, emergencias, ya estás. Y en Esmueva todavía no salen. ¿Qué más? Ah, hay un proyecto que sí, vemos haciendo desde hace un par de años, que se llama Zoom. No sé si han visto en Sky, en Sky, hay un canal que se llama Zoom, y me parece que en internet hay una aplicación que se llama Zoom, que es para niños, y lo que les enseñan es la vida de los animales, ¿no? Y yo hago ahí la voz de una cerdita, que bien chico, porque al principio era cerdito, ¿no? Y era constructor y todo, ¿no? Y después un día me dicen, ¿qué crees? Que dice el productor que no es niño, que es niña. Ah, bueno, ¿no? Y después de pronto me salieron trenzas. O sea que me lo convirtieron como a rama, me echaron un traído, una taparita niña, ¿no? Pero es una cerdita que construye y todo. Entonces, a ver, ¿qué dice? Es muy parecida a la voz a criminal, así, ¿no? Este, dice, porque yo puedo arreglarlo. Así, es como su frase. ¡Saltas tuercas! ¡Yo puedo arreglarlo! Pero eso es un programa de internet. O sea, para los que tienen niños chiquitos, que veo que aquí hay niños chiquitos que tienen niños chiquitos, búsquenlo, porque si esta parte, o sea, habla sobre los animales de cualquier lugar del mundo, donde habitan, por qué las arañas caminan como caminan, por qué las cabras no se caen de la montaña, cómo tienen sus patas. O sea, está muy interesante. Y ese tipo de programas, pues son los que ya necesitan nuestro a niñez, ¿no? Pues sí, educativos, ¿no? Que les enseñen valores, y amar a la naturaleza, y amar a los animales, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pues me encantó el personaje. En fin, ¿me gusta? Color azul. Oh, es bonito. Y claro, me toca el azul. No, este... Pues se me hizo un proyecto lindo. Nunca, evidentemente, jamás me imaginé, y ninguna de mis compañeras, creo que tampoco se hubiera imaginado, el alcance que iba a tener esta serie. La repercusión no nada más en las generaciones de ese momento, sino en las actuales, ¿no? O sea, ahora veo mamás, pues tú, mira, tú, ahí está, ellos te inculcaron el amor a Taylor, ¿sabes? Y las mamás que también están implicando el amor a Taylor también, ¿no? Es este... Y está bien padre, porque además es una serie linda. Es una serie que maneja la lealtad, la amistad, ¿no? En el heroísmo, y que de pronto puedes tener tus partes negativas como persona, pero cuando te unes con los demás, puedes hacer con tus amigas, sobre todo, ¿no? Esa lealtad así que puedas, este... salir adelante y acabar con todo, ¿no? Con todos los malos, ¿no? Este... Dijo a mi padre, o sea, verme en esto, en esto, en esto. Sí, a ver qué... Pues... Rama. Rama es muy divertida. O sea, es que fíjate que... Taylor es como más... Ay, la cara, el drama, ¿no? Y de pronto tiene su parte divertida, pero es más como el drama, ¿no? Pero... Alina, todo el tiempo es divertida. O sea, de pronto se quiere pasar a un poco el drama y ¡pum! Lo cortan con algo divertido. Entonces, esa señora, mamá, me gustó. Dame. Me gustó mucho, mamá. Sí, sí. ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Sí! ¡Sí! Un evangelio, ¿no? La protagonista. Puede ser. ¿Saben que yo hice pruebas para Naruto? Y me ganó Isabel. Sí, Naruto hubiera sido padre, pero también... Ah, pero había otro personaje. Uno que tiene bocos. Que se llama Undon. Y que también... De pronto sale y de pronto sabe dónde anda. Pero... Pero tiene bocos. ¿Tú? Pues he podido quitar, no sé por qué. Pero si hago aquí el boquito... Y nunca me ha pasado un pañuelo para limpiarme. Ya estoy hablando como yucateca. ¿No? ¿Alguien más? A ver. En Chile me gustan las... Pues todas... Bueno, ya dije que Rana es bien padre porque es muy divertida. Pero me gustan mucho a las chicas superpoderosas también. Son muy divertidas. ¿Qué otra? Ah, pues Rubrat. Me gusta hacer bebés. Sí, Rubrat también. O sea, son... No sé, es que me gustan. Pero me gusta todo. Es que además todo lo que hago me gusta. Nadie así. Luego me han preguntado. ¿Qué no te gusta? Es que no había ningún personaje que yo diga... No, este no. En que se me hizo muy raro fue cuando me dieron a Roxy. Porque cuando yo vi al personaje dije... ¿Y esto qué es? No se habrán equivocado. A lo mejor el llamado era... Sepa. Ay, no sé. Otra persona, no. Laura Torres. Así como más grave. Me lo dan a mí que tengo la voz volcada. Y aparte el personaje grudo. Y dije, no, bueno. Y me lo dio Arturo Mercado. Llegué y le dije... Arturo, ¿estás seguro que eres para mí? Sí. ¿De verdad? Sí, sí lo puedes hacer. Cuando un director cree en ti en esa magnitud... Pues la verdad es bien padre porque... El mismo director te hace crecer. ¿No? Y sí, ese se me hizo raro. Más no quiere decir que no me haya gustado. Todos me gustan. Pero como que ese personaje estaba como fuera de todo lo... Todo el contexto de lo que yo ya había hecho. ¿No? Entonces, pues fue padre. Así va otro personaje que fue en mi juego. ¿Sí? Pues no sé ni siquiera si va a venir a México o no. Ninguna de nosotras sabemos qué pasa con esa serie. Si la van a traer... Primero si la traen a México. Porque qué tal si los derechos los compra Venezuela o Chile. ¿No? Entonces habrá que ver quién va a comprar los derechos si lo traen aquí. Y además si no se ponen de roñosos, ¿no? De... Ay, no. Es que ya están roncas. Ya no pueden ser las dos. ¿No? Mira, está bien. Mira, a ver. A ver. Los... Eh... El... El doblaje es una especialización dentro de la carrera de actuación. ¿Estamos? Por lo tanto... Pues si son actores, tendrían todo el derecho de hacerlo. Pero cobrando lo mismo que cobro yo. ¿No? Digo, porque si a esas nos vamos, yo soy estatal en el doblaje. Entonces si me llaman en una novela, ¿qué me pago? Como estatal en... ¿No? Así dijo yo. ¿No? ¿Sí? No, o sea... Está bien. O sea... Está bien. Sí son actores. Lo malo es que le llaman a estrellas. No actores. Salvo algunas sonrosas excepciones. Que la verdad, bueno... Eugenio Derbez hizo muy buen trabajo en lo que ha hecho. ¿No? Hay varios que lo han hecho muy bien. Pero a ellos sí les pagan muchísimo. A nosotros nos castigan los precios y eso es lo que no es justo. ¿No? O sea... Bueno, si les quieren pagar un millón de pesos, está bien. Pero que no nos vengan a bajar a nosotros nuestros presupuestos para poderles pagar a ellos. Eso es lo que nos evalda. ¿No? Ahí. Pero bueno, si son actores, pues tienen todo el derecho de estar trabajando. ¿No? Como actores. Al principio el doblaje, la gente que empezó a hacer el doblaje eran actores estrellotototas de cine. Y estrellotototas de la radio, ¿no? De curar de novelas en esos tiempos. Entonces, está bien si son actores. Pero, hijo, ni a mí que me perdonen. A lo mejor puede que lo hagan bien y yo estoy prejuzgando. Pero cuando no hay esa preparación y pues eres un gran youtuber. Es lo que de pronto dices. Pues, está bien que seas youtuber. ¿Pero tienes preparación como el torneo doblaje? No. Si la tienes, vas. ¿No? Porque todo es aquella trinca y lo hagan muy bien. Entonces, bueno. Por mí, pueden hacer lo que quieran. Siempre y cuando el trabajo quede bien. Y a las pruebas me remito. Y a lo mejor lo hizo muy bien y ahí sí, mira, me cayó la boca. ¿Cómo definiría mi carrera? ¿Cómo definiría mi carrera? ¿Cómo definiría mi carrera? espectacular y no por la fama no porque me conozcan sino porque me ha dado la fortuna de conocer a gente maravillosa tanto el doblaje como gente que está aquí por ejemplo, gente que he hecho buenos amigos he conocido a gente muy padre por ejemplo Alina, que ella estaba contando que al principio acá que los autores apenas nos conocíamos y me llevo súper bien con ella y ahí voy a casa y hasta mi boda fue que se van creando buenas amistades con este tipo de cosas bien padres ¿y alguien más? ¿no? ¿podemos hacer una dinámica? ok, porque ya no ya nadie quiere preguntar jajaja a ver ¿dónde hay celos? ¿dónde hay celos? celos, celos bueno, aquí hay una celo celo otra celo ¿y alguna Mercury? ¿dónde está Mercury? ¿mercuri? ¿mercuri? a ver, chiri a ver, una, dos tres, cuatro celos pero, a ver no, si quiero a Mercury necesito a Mercury bueno, yo lo que quiero ver les voy a dar un premio a ver, ¿quién de ustedes cuatro es la que mejor la que mejor con el pasito hace con el pasito y toda la cosa y así su grito de transformación a mí me, se las puse complicada a ver, vamos primero con Chiri por el poder que transforma transformación soy la presidenta de la educación que lucha por el amor y la justicia soy Ceylon Chivipón y te castigaré en el nombre de la luna del futuro vamos acá con Ceylon Vino Vélez soy la señora que lucha por el amor y la belleza soy Ceylon Vino ¡Ya vengan ¡Ya vengan ya vengan de penas! ¡Transformación! ¡Ya vengan ¡Ya vengan! ¡Ah! ¡Ya me dio pena! ¡Olvídate que existe! ¡Entonces nos borramos! ¡Shh! ¡No existe! Hazlo como si estuviéramos en el espejo aquí hay un espejo no los veas ¡Salzé la señora y lucha por el amor y la justicia! ¡Salzé la señora! ¡Averen que no! ¡Aplausos para ella! 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 Ok, pasenme tres postes por favor ¡Uuuuuh! ¡Fiesta para mí! 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 ya estoy un poco mejor, un poco mejor, pero bueno, hace mes y medio perdí a mi mamá, mi mamá es la persona que me enseñó a trabajar en un estudio de doblaje, una gran actriz de teatro, una gran actriz de doblaje, y pues hice un pequeño video para que ustedes la conozcan, porque de verdad es una de las personas más importantes dentro del mundo de doblaje, hay muchos personajes que ella hizo, que ustedes adoran, y ni siquiera saben que es ella, ok, fue una gran mujer, una mujer muy respetable, una mujer muy trabajadora, que siempre estuvo pendiente de mí, siempre fue mi mejor maestra, jamás hubo nepotismo de su parte hacia mí, como su hija, siempre procuró que yo me ganara las cosas, me enseñó a hacerlas y a ganarme las apuntes, entonces esto es un gran homenaje para mi mamá, que falleció el 28 de junio de este año, disfrútenla, y aplaudan mucho, mucho, para que las oiga, los oiga a todos ustedes, donde quiera que estén, aplaudan cuando termine el video, ¿vale? las tías, qué bonita, ¿verdad? es que es que te guapa, hija, por eso salía a ella, actriz del teatro, por Lortín, que también, mi padrino de bautismo, que acaba de fallecer hace 3 días, 4 días, con Arturo de Córdoba y Marla López, ¿eh? con Paco Maltesca, Irma Lozano, conmigo, la García, y yo de chiquita. y yo de chiquita, y yo de chiquita. y yo de chiquita. veo y lo y las las No, no, estoy bien. No, yo. Ah, sí, sí, yo. ¿Y él? Parece que está. Es un planeta peritivo. Creímos que ya habías muerto por el pueblo. Pero no nos afectó ni a mí ni a ustedes. El doctor sabe que es el planeta peritivo en su propia vida. Y soy un asignador de desastrofónico y desaparecido. ¿Qué haces agarrándome así que arrugándome las partifedias? ¿No quieres que ir a alguien en el portal? Chucho Barrero y mi nena. No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. Ah, no, 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 no. No, no, no. Ah, no, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Adelante, soy un ser humano. Es bueno que me digas todo esto, pero tienes que decírselo a tus doctores también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.